Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El señor me le bendiga, una vez más, estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catracha en El Salvador, niñas, ¿cómo han estado? Espero que súper, súper bien. Pues yo aquí, mis amores. Bueno, no sé cuál de todos los videos les voy a subir, pero ya estamos en la costa del sol. Porque les he grabado un poquito de todo. No, este va a ser el primerito que voy a subir. O no, el del recorrido sería. El del recorrido, niñas, es el primer. Porque en el recorrido les grabo el camino y luego cuando llegamos aquí a la costa del sol, pues ya estamos aquí, mis amores. Venimos con toda la familia. La verdad, renté un carrito porque pensaba ir a un lugar, como al Cuco, pensaba ir a llevar a las niñas, ¿verdad? Que se distraeran un poco en la playa. Pero ya después, dije yo, platicando así con Ernesto, me dice, usted ha querido ir a la costa del sol. Me dice, ¿por qué no aprovecha? Ya que va a agarrar el carrito. Y le digo yo, bueno, buena idea. Le digo yo, hay que dejarlo. Este viene, fíjate que buena idea. Le digo yo, ir para allá, ya que siempre he querido irle. Bueno, venimos para acá a la costa del sol. La estamos pasando muy bien. Está sacando. Mira que vienen tiburones. No, está muy bonito. Le voy a grabar este pequeño corto de lugar para que vean un poco para las que quieran venir aquí, ¿verdad? Nosotros, cuando usted entra aquí, que viene de camino para acá, para la costa del sol, hay una calle recta, toda recta. Desde que entra la costa del sol, hay una calle recta. Y hay, vaya a mí, usted ha quedado calmo, mira. Este, que había un montón de, adorada, la noche está bonita. Mira, en la sin compromiso. En la, de la costa del sol, aquí hay un montón de resort. Resort, pero un montón de resort, mi amor. Entonces, usted se viene derecho hasta pegar al final de la playa. Toda la calle que viene para aquí, al final de la playa, ahí es el lugar donde estamos. Está muy económico, está muy bonito. A mí me ha gustado muchísimo. Ya está, ya ratito llegamos, pero dije yo, mejor voy a grabar. Porque estaba hecha cualota que no quería grabar, mis amores. Pero está muy bonito, como les digo, todo lo que es la playa, la costa del sol, hasta dar al final. Donde están las champitas, les llaman aquí. Pero también hay resort bonito, donde están las piscinas, acceso a la playa, para los que tienen más dinero. Pero nosotros decidimos venir aquí. Teníamos pensado también cocinar algo aquí, pero ya después, mis amores, decidimos que no. Que siempre mejor íbamos a comprar aquí, ya que vimos que los precios son bien accesibles. Es un precio que todavía la catracha puede pagar, ¿verdad? Y me siento muy contenta, muy agradecida con Dios, ya recuperándome, ¿verdad? Bendito sea Dios, ahí poco a poco vamos, ¿verdad? Yo me había prometido que cuando yo ya me sintiera bien, yo iba a grabar buen contenido. Les iba a traer un contenido diferente, bonito. Ya no más tanto chisme, tanto problema, tanto despapalle. No, mis amores. El video que ustedes vieron que yo puse en comunidad, lo puse en comunidad porque realmente ese video me pidió la muchacha que se lo pusiera, por favor. Me da pesar porque es una hija queriéndole hablar a su madre. No lo vean de mal manera, por favor. Espero que no lo vean como... Oye, mi viaje fue a bañar. No quiero que lo vean como qué horrible, qué hija tan... ¿verdad? Sino que ella quiere acercarse. Esa muchacha, en vez de estar hablando de uno, en vez de estar hablando de... Mira, ella anda a chores. En vez de estar hablando de uno, este... Anda a chores negros que te gustan a ti. Este... En vez de estar hablando de uno y dedicarse a la vida mía, a la vida de mi cuñi, a la vida de las demás personas que se dedique a la vida de su familia. ¿Verdad? A buscar a su hija que me dio tanto pesar la muchacha. Se los digo de todo corazón, mis amores. Me dio muchísimo pesar la muchacha. Pero bueno. Este... Sigamos con... Disfrutando de la playa. Dios me lo guarde, me lo bendiga. Los amo muchísimo. Feliz Viernes Santo para todas. Aunque este video creo que va a ser subido hasta mañana. Porque no hay ni una gota de internet aquí, mis amores. Sin nada más que decir. Besitos, abrazos. Las amo mucho. A todas y... Corre video. Bueno, mis amores. Y quiero mostrarles que allá en aquella lanchita anda la abusiva de Sheila, de Heidi y de Angie. Miren. Que las andan en una cosita así de esas que las calan. Pero yo veo que las hacen para todos lados. Miren. Qué hermoso está aquí, mis amores. Por eso se llama la Costa del Sol. Miren, ahí andan. Anda bastante lancha, miren. Miren qué bonito se ve. Estas son las playas de la Costa del Sol, mis amores. Miren qué hermoso. Allá vienen las hipotas. Ay, no, yo antes me subí ahí, pero... Y ahora ya le tengo miedo subirme. Miren qué hermoso está. Toda la playa está muy linda. Muy, muy linda. Se puede bañar hacia la orilla. Ay, como... Yo lo de verla me mareo. Allá van otros, miren. Allá vienen aquellas ya, creo yo. Ya las trae. Sí, ahí vienen ya. Lo bueno es que las traen bien protegidas, miren. Por eso quería traer a mis muchachitas, mis amores. A que ellas se distraigan un rato también. Porque están cipotas y necesitan, pues, salir ellas también, ¿verdad? Distraerse un poco. Y cuando se puede, Dios le da la bendición a uno, para uno poder salir con su familia, hay que disfrutar, amores. No siempre se puede dar uno este tipo de gustos. Pero cuando se puede, amores, hay que hacerlo. Hay que sacar a nuestros hijos, a que ellos disfruten un poco, miren, de esta bella playa. Yo, en lo personal, les puedo decir que me siento emocionada, me siento feliz. Ahí están. Vienen para abajo ya. Miren quién está bañando ahí, ve. La Ruby. Y miren el agua, qué bonita se ve. No tiene frío, Ruby. Miren qué bonita se ve el agua, miren, aquí en la orilla. Limpita, limpita, clarita, clarita el agua, miren. En estas cosas que andaban las hipotas, ve. En estas cosas andaban subidas. Vale tres dólares el Rai. Y solo se puede subir tres personas. Es para tres personas. Y miren qué hermosa se ve la playa. La verdad es que está muy bonito. Y otra cosa que quiero comentarles también son los precios. Los precios también están bien cómodos. Bueno, ya les había comentado. Pero los precios están bien cómodos, me siento. Miren. Está bonito. Y me gusta mucho porque sí, miren. Clarita, clarita el agua, miren. Ay, que aquí bañan los niños bien a gusto. La Ruby desde que llegamos se vino a meter aquí. Después ahí va a andar con frío, vieja. Wow, te estoy hablando. Le digo yo, no te me vayas. Le mandé a ir con las hipotas. Que no se me fuera a ir muy adentro. Y me mandó a ir que la dejara en paz. Que ella tenía que bañar a gusto. Porque ella, déjame bañar a gusto. Me mandó a decir. Y la mandé a Sheila. Le dijo a Sheila, dígale que me deje bañar en paz. De ahí le dijo Jane. Y le dije, dígale que me deje bañar a gusto. Entonces de ahí vine yo. Y solo me le paré aquí. Se me quedó viendo y ligerito. Se vino para la orilla. Y me dice, ¿qué dijiste, mamá? ¿Qué te dijeron las hipotas? No, no entendí. Me dice las invergüenzas. Pero está bello todo. Miren. Hay bastantes personas. Y no hicimos mucho de camino. Hicimos como tres horas. Como tres horas hicimos de camino. Pensábamos que íbamos a estar como a cuatro horas y media. Pero no, mi amor. ¿A las hipotas? No, a mí. Andan bastantes lanchas así como estas, miren. El viaje adentro en aquellas son de dos dólares. Y el viaje en esa cosa de allá afuera ya está en tres dólares. Hay bastantes lanchas. Así que aquí. Y como les digo, los precios son cómodos. Está muy bonito, la verdad. Es que yo tenía muchísimo tiempo. Había ido para otro lado de la Costa del Sol. Porque yo ya me acordé que cuando nosotros venimos aquí. Nosotros venimos como a un resort. A un resort, ¿verdad? Y ahorita, pues no. Ahorita nos venimos así, mis amores. A la mera orilla de la playa. Y se miraba diferente. Pero la verdad es que está muy lindo. Me ha gustado muchísimo, miren. ¿Cuál, padre? ¿Qué guste? ¿Qué va a lo que del primer? Me ha gustado mucho. Está muy lindo. Hay bastantes cabañitas en toda la orilla. Sí, miren. Bueno, ya les sigo grabando, mis amores. Quiero grabarles, mis amores, los precios accesibles que tienen aquí. En la Costa del Sol, la mayoría de lugares. Y como pueden ver, los precios son muy accesibles, miren. Hay pescadito frito entre 5, 6, 8 y 10 dólares. Miren, la mayoría de platitos, los más más perrones, están en 12, 15 y hasta 20 dólares. Pero hay platillos accesibles, miren. Las bebidas nacionales, miren. A un dólar, las gaseosas. Este, las Pilsener, la Golden, la Suprema, la Corona, si vale 2.50, la Esmir no 2.50. Y depende de la que tomen, miren. Miren la Michelada de Corona, esa sí está carita, 5.50, ¿eh? Como nunca he tomado una de esas. Y miren, las mariscadas, hay de 12, de 15 y 20 dólares. Se me hacen bien accesibles los platos. Muy accesibles los costeles, miren, de 5, 6, 8, 10 y 20 dólares. También en este lado, podemos observar, miren, que las carnitas. La carnita al carbón, 5 dólares. Carne a la plancha, 5 dólares. Un churrasco argentino, 8 dólares. Mar y tierra, 10 dólares. O sea, los precios son bien accesibles, mis amores. Miren, el pollito asado, por 5. Pollo doradito, 5 dólares. Pollo encebollado, 6 dólares. Pollo empanizado, miren. Ah, está muy bien. Y una gallina completa le cuesta 35 dólares, miren. La verdad es que son platillos muy accesibles. Pueden ver un desayuno, miren. El desayuno, dice, miren, trae sus frijolitos, el huevito, el quesito, aguacatito. Y es un platillo, miren, de 3.50. Este lugar donde nosotros estamos se llama Rancho Bendición de Dios. Oh, por eso los precios no son caros, niña. Porque es bendición de Dios. Miren, así se llama, Rancho Bendición de Dios. Y está ya a todos, viniendo aquí al, viniendo a, ¿cómo se llama? A la Costa del Sol. Se va uno todo, 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 hasta llegar al final, mis amores. Miren. Ah, no, gracias. Ya nos vinieron a dar la... ¿Ya le? Sí, gracias. Está bien bonito, miren. Uy, esa cara, miren ustedes. Miren, qué monero. Es la Mimi viendo a la bicha. Viendo a la bicha está Mimi. Por si aquellas dicen que le gustan las bichas y viene la bicha. Para callarle la boca. Para callarle la boca. Mimi, es verdad que usted es tan boy. Sí, sí, sí. No, hombre. Es verdad que le gusta dar y que le den Mimi. Nunca he visto. Pero no, es que no se me den. Es solo que le den Mimi. Yo pensé que los dos Mimi. Pero no, todavía no. Así como yo pensé que Mimi va a ir, ahí como recibo, así doy. No, no, no. Ah, sí, sí. Dije el chupetón. ¿Cuál chupetón? Aquí anda el gran chupetón. Mire, míchame. No. Eñe. No. Dije el chupetón. A ver. ¿Qué? Aquí lo anda, ve. Dije el chupetón. Aquí anda el gran chupetón. Dije el chupetón. Es cicatriz. Ay, mire. Cicatriz se llaman hoy. Sí, de eso. No, al menos que el diablo me ha ido a chupar a noche. Se la chupó el diablo. No, broma. Es como un granito. Mentirosa. La cara que puso no fue como que no es pecado. La cara que puso fue, madre, le dije que no me dieras el chupete. No, no, no. No es pecado. No es pecado. Esa fue la cara que puso, mi amores. Como dije que no me dieras el chupete. Miren la visión, ¿sabes? Por eso le gusta andar detrás de mí bien aquella. Por eso, por eso. Miren qué bonito está, miren, amores. Ay, no. Me gusta fregar a Mimi, pero no es como una picadita que tiene, nada más. Sí, ya me ha asustado. ¿Qué amor? Llegame el chupete. Porque tampoco ayer dije que salí, pero... Se fue a la disco, se puso peda y dije que ya ni se acuerda qué pasó. No, no, ayer ni se acuerda. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Además, no te paras que no me acuerdo cómo llegué a la casa. Pero ayer ni me acordé. ¿Sí se acuerda? Ah, ok, ok, ok. ¿No llegó a Gata, Mimi? No, 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 no. Entonces, sí, dije Mimi que no. Ella sabe y está 100% segura. Que ese chupetón... No existe. No existe, amores. Miren, la verdad es que la estamos pasando muy bonito, mis amores, aquí con la familia. Disfrutando de este día de playa bien hermoso. Miren, aquí están las jamaquitas, miren. Aquí están las jamaquitas para que uno se pueda recostar, pero yo estoy aquí bien sentada, tranquila. Disfrutando de este mar precioso, mis amores. Disfrutando de este mar precioso y de... Y de este... ¿Cómo se llama? De esta playa tan linda, mis amores. Yo tenía... Pero desde hace muchísimo tiempo tenía ganas de venir yo, mis amores. Hace mucho tiempo tenía ganas de venir aquí. Y aquella gran bulla. Y cuando las amigas venían, yo les decía, cuando vengan me llevan a la costa del sol, chicas. Pero no habíamos podido venir por una u otra cosa. Pero está bonito. Y otra cosa en la que yo pensaba es que... Ay, dije yo, Dios mío, santísimo. Está demasiado lejos. Yo pensé que íbamos a estar como a unas cuatro horas y media. Y como dos horas y media hicimos tres horas, máximo. ¿Cómo me tiró hace en el video? Ah, ja, ja. Es verdad, porque en el otro video había dicho que estábamos como cuatro horas y media. Pero no... Como dos horas y media nos tiramos. Como dos y media. Venimos llegando aquí a la... Bueno, salimos hasta las ocho de ya. Ocho. Diez y media. Ah, entonces sí, dos horas y media, va. Sí, porque a las ocho salimos. Sí, dos horas y media y media. Dos horas y media, sí, porque salimos. Entonces sí, chicas. No fue mucho, pero porque Neto se tiró por no sé dónde, amor. Pero que se desvió casi todo, va. No pasó San Salvador, no pasó allá donde vive Flores. ¿Cómo es que llaman? Usulután. Usulután. No pasó varios lugares, amor. Ni pasó el lado de San Vicente. No pasamos San Vicente, tampoco nada. Solo el puente, nada más este. No entiendo por qué es enano del demonio, ¿cómo con dónde? No, se esquipió un montón de lugares y ciudades. Ay, es que Dios guardia. Yo me dormí, la verdad. Yo estaba desvelada. Yo dormí. Mi me fue a la disco, niña, y no me llevó a la disco. Esta bicha. No, aunque le hace daño. Y es verdad, a mí me daño. Y otra cosa, no puedo, mis amores. Ay, Madre Santísima. Cuando es hora de andarme desvelando, ni quiera, mi Dios, yo no puedo andarme desvelando. No me puedo desvelar. Miren, la motito B. Miren. En las cuatimotos. Bueno, chicas, ya les sigo grabando. Bueno, mis amores bellos, y miren esta delicia. Miren, miren. Esperen, esto no, esta no es una delicia. ¿Verdad? Esto, amores. Esto, esto, esto. Miren. Trae chips. ¿Y de qué le pidieron de abajo? El limón con... Limón con salichilla. Limón, salichile. Miren, trae unos dulcecitos. Unos gusanas. Lleva taqueritos. Lleva taqueritos, miren. Lleva coco. No, coco no. No es coco mordido. No, ese es... Jícama. Ah, jícama. Ah, jícama. Miren. Los taquis. Chamoy. Chamoy lleva también. ¿Qué más lleva? Tajín. Miren. Tajín, chamoy. Dice, ¿y cuánto cuesta esto, hija? Cuatro. Cuatro dólares. Cuatro. Espera, mi amor, que estoy grabando. Y esto también. Y este, y este es solo como para chuparlo. Ajá, este chamoy también. Ay, miren, niñas. Uh. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Yo también te quiero. Ay, no, no te comes una cosa de estas. Ay, bye, bye. Que ya pusiera música. Que ya abargar es pero. Ahora que al fin logre la legalización. a los jugados les dedico mi canción, y a los que igual que yo, con mojados, se me hacen. y sorry chicas estoy calladita jajaja ayjajaja ¿No que te querías estrellar el pan en la cara? Te van a ver la muchacha, Rubi. ¡Ay, no, Rubi! ¿No te da pena, Rubi? ¿No te da pena, Rubi? No, tú quieres dormir, a mi niño, a mi bote, pero me voy a estrellar. ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza, Rubi! ¿Van a decir que nunca has comido pan? Sí. Pero parece que no. ¡No! ¡Ay, guácala! ¡Guácala! ¡Qué cochina! ¡Hola! ¡Vale yo y mi bote! ¡Ay, no! ¡Qué cochina que sos, Rubi! ¡Te necesito un poquito de bigote! ¡De bigote! ¡Ay, no! ¡Qué fea te ves, Rubi! ¡Ay, no! ¡Urete! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete de esos pechos! ¿Estás segura que yo soy tu mamá, Rubi? Sí, eres guácala y bien. Yo no soy igual que tú. Yo no hago cosas. Sí, Rubi. Pero yo no hago esas cosas. ¡Ay, no, Rubi! ¡Ay, no! Uy, miren, me estás haciendo un masaje con la crema del pan, ¿verdad? Este ve la cara como Karen Mono jalado. ¡Ay, tú estás bien! ¡Yo solo tengo envidia! ¡Ay, no, Rubi! Dije, Rubi, que... ¡Uy! ¡Tú solo tienes envidia! Dije, yo solo tengo envidia de a Karen Mono. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ay, Rubi! ¡Qué barbaridad! ¡Te van a ver la muchacha, Rubi! ¡De favor! ¡Te van a ver la muchacha! ¡Todas te van a ver! ¡Aquí te ve! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Van a ver que qué niña tan fea! ¿Cuándo estés muchacha? ¡No! ¿Cómo viste? Dije que... ¡Qué niña tan fea como tu mamá! ¡No, gracias, mami! Dice que van a decir que qué niña tan fea como tu mamá. ¡No! Porque yo no hago esas monadas. ¡Mira nada más! ¡Qué monada le voy a ir! ¡Ay, no! ¿Qué te estás haciendo? ¡Maquíada! ¡Maquíada! ¡Para las arrugas, dice! ¡Ah, para las arrugas! ¡Y con la salsa del pan! ¿Con qué? ¡Con basura! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No te da pena, Rubi! ¡No! ¿Qué van a pensar las amigas? ¿Van a pensar las amigas que la hija salió media loquía? ¡No, yo soy normal! ¡Eres normal! ¡Yo no lo creo! ¡Yo me voy a hacer una mascarilla! ¡Hace una mascarilla! ¡Hace una mascarilla! ¡Se está haciendo una mascarilla! ¡Con la crema del pan que se comió! ¡Ay, no, niñas! ¡Yo! ¡Vamos a bailar, Rubi! ¡Y la mascarilla! ¡Ahí está la mascarilla, Rubi! ¿Cómo se hace la mascarilla, Rubi? ¡Yo me voy a hacer la mascarilla, Rubi! ¡Ay, no! ¿Y para qué ayuda la mascarilla, Rubi? ¿Para qué la mascarilla? ¡Para la piel! ¡Para la piel! ¡Para la piel! ¿Y qué le hace a la piel? ¿Le rejuvenece? ¿Y entonces es más vieja? ¡La hace suave! ¿La hace suave? ¿Suave? ¡Ay, no! Mañana ya vas a ver cuando las muchachas te vean. ¡Ay, no! ¡Es verdad! Y voy a hacer la mascarilla, Rubi. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, santo! ¡Ay, Dios mío, santo! Rubi, cuando esté grande te va a dar pena ver estos videos. Y vas a decir, esa no era yo, vas a decir. Voy a decir, esa fiel era yo. ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Qué vas a decir? ¿Estás segura? Porque Heidi cuando estaba chiquita como tú grababa videos y hoy no lo quiere ver. ¡Auncia, maje! ¡Ay, no! ¡Qué fea te ve! Parece si es a di un monkey. ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Ay, no! ¡Vos sos la monkey! Yo no, yo no hago jamonada. Sí, mira tus piezotes. Mis piezotes, miren mis piezotes, bichas. ¡Miren, Dios! A ver, a ver. ¡Mira, un paracaídas! ¡Ah, un paracaídas, miren, bichas! Espérenme que siento que me entierro acá también. ¡A la isla, mira acá! ¡Oh, a la isla va, verdad! ¿Me puede ver acá? Sí. Ahí está. ¡Ay, se nos fue! ¡Uy, uy, se! Ahí está. Ahí está. Y si a la isla va a ir a caer, va. Ahí va y 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 va. Pero va a punta la tierra, mimo. No va a punta la tierra, mimo. me voy a ir a caer y al otro lado será me vi ya lo perdí allá va a ver a dónde ir aca el mar va a caer si porque todavía va para allá miren chicas como se ve vamos a ponerlo normal es rico estar así miren en una maquita aquí a la orilla ¿listo fue?